La familia de Felipe IV o Las Meninas, como se conoce este cuadro desde mediados del siglo XIX, es, como sabemos, la obra más famosa de Diego Velázquez y está considerada una obra maestra de la pintura. Corresponde al último periodo del artista, su última década ya de plena madurez. De hecho, Velázquez pintó este cuadro sólo cuatro años antes de su muerte. Se trata de una pintura al óleo, realizada sobre un lienzo de grandes dimensiones, mide 2,76 por casi 3,20 metros de alto, en el que las figuras que se sitúan en primer término están representadas a tamaño natural. Velázquez retrata en Las Meninas a 11 personas, todos personajes reales e identificados de la corte de Felipe IV. El tema central es el retrato de la infanta Margarita de Austria, una de las hijas de Felipe IV, y que está acompañada por sus dos doncellas Las Meninas. A la derecha, la menina Isabel de Velasco, que está en actitud como de iniciar una reverencia, y a la izquierda de la infanta, la menina María Agustina Sarmiento, que le está ofreciendo agua a la infanta en un búcaro, que era una especie de vasija de arcilla. Pero, ¿quiénes eran las meninas? Con el término menina, de origen portugués, se conocía a las acompañantes, normalmente de origen noble, que solían acompañar a la infanta actuando como una especie de doncellas de honor hasta su mayoría de edad. Volviendo a la infanta Margarita, comentar que en el cuadro aparenta tener unos cinco años de edad, y este dato es importante porque ha servido para estimar la fecha en la que Velázquez pudo pintar este cuadro, porque Las Meninas, como varias y muchas de las obras del pintor, están sin fechar y sin firmar. Por tanto, como la infanta nació en 1651 y en el cuadro aparenta tener cinco años de edad, se estima, unánimemente, por la crítica, que Las Meninas fueron pintadas por Velázquez en 1656. A la derecha del grupo formado por la infanta y sus meninas, Velázquez retrata dos enanos, María Bárbola y Nicolás Pertusato. Ella entró en palacio el año que nació la infanta y la acompañaba siempre en su séquito y él era un enano de origen noble que llegó a ser incluso ayuda de cámara del rey. Detrás Velázquez pinta a Marcela de Ulloa, que era la encargada de vigilar y cuidar a las doncellas de la infanta, y está hablando con el guardadamas, que algunos autores identifican como Diego Ruiz de Ascona. Al fondo, junto a una puerta abierta, Velázquez retrata al mayordomo o aposentador de la reina, José Nieto Velázquez. Los aposentadores tenían, entre otras, la función de abrir las puertas al paso de los reyes. A la izquierda del cuadro, de pie, junto a un cuadro también de grandes proporciones, tenemos a Diego Velázquez, en el que se considera el mejor autorretrato del pintor sevillano. Él aparece con las pinceles y la paleta de pintor en las manos y colgando de la cintura la llave de aposentador mayor de palacio, porque Velázquez, además de pintor de cámara de Felipe IV, fue distinguido con este cargo por Felipe IV en 1652. Era un cargo de cierta responsabilidad, el de aposentador mayor de palacio, puesto que era una especie de mayordomo especial del rey, responsable de organizar sus viajes, sus alojamientos, y que, junto con otros cargos que desempeñaba Velázquez, como el de ayuda de cámara, hacían de él una de las personas más próximas al monarca. Estos cargos le encumbraron, de alguna manera, en la corte, puesto que suponían el máximo reconocimiento de los favores reales. Sin embargo, estos cargos administrativos le ocupaban gran parte de su tiempo, tiempo que no podía dedicar a la pintura. Por eso es destacable que algunos de sus mejores retratos y dos de sus obras magistrales, como las meninas, y las hilanderas, consiguiera Velázquez pintarlas precisamente en esta última etapa de su vida. En el pecho vemos que tiene pintada la cruz de la Orden de Santiago, que fue añadida con posterioridad a la terminación del cuadro, porque Velázquez no fue condecorado con esta cruz hasta tres años después de pintar el cuadro, en 1659. Por tanto, se piensa que pudo ser Velázquez, o incluso el propio Felipe IV, quien hizo añadir la cruz con posterioridad a la terminación del cuadro. Y nuestros dos últimos personajes, que aparecen reflejados al fondo en un espejo, son los reyes Felipe IV y Mariana de Austria. El escenario de las meninas es uno de los espacios más creíbles que nos ha dejado la pintura occidental. Se trata de una amplia sala, que es la sala en la que Velázquez trabajaba, es precisamente aquí donde pintó las meninas. Se encontraba en el Real Alcázar de Madrid, que fue destruido por un incendio la noche buena de 1734, y que estaba situado en el espacio que ocupa actualmente el Palacio Real de Madrid. Esta sala era conocida como Cuarto del Príncipe, porque había sido o estaba próxima a los aposentos del príncipe Baltasar Carlos, hermano de la infanta Margarita, y que había fallecido unos años antes, a la edad de 16, siendo el heredero de la corona, el príncipe de Asturias. Hay autores que cuentan que Felipe IV visitaba a menudo al pintor en esta sala, para darle conversación o verle trabajar simplemente, al parecer sin ningún protocolo. Las Meninas es una de las obras maestras de la pintura que ha sido objeto de una mayor cantidad y variedad de interpretaciones. ¿Qué hay en el cuadro que está pintando Velázquez? ¿O cómo entender que en la rigurosa corte de los austrias españoles los reyes estuvieran relegados al fondo de un espejo, cediendo su protagonismo a los sirvientes de la infanta? ¿O cómo se interpreta el reflejo de los reyes en el espejo? Se trata de un equívoco permanente propio del barroco, que como digo, ha dado lugar a muchas interpretaciones. Hay autores, por ejemplo, que piensan que los reyes están reflejados en el espejo porque son precisamente el objeto del cuadro que está pintando Velázquez. Se encontrarían posando fuera del cuadro, en algún lugar situado detrás de nosotros como espectadores, y la infanta y su séquito estarían de visita en el taller del pintor. Hay otros autores que piensan que los reyes se reflejan en el espejo no porque estén siendo retratados por Velázquez, sino porque están en este momento entrando en la sala y de alguna manera interrumpen la actividad de algunos de los personajes del cuadro. De hecho, Velázquez, María Bárbola, el guardadamas, incluso la propia infanta Margarita, que pareciera que estuviera dirigiendo su atención a Nicolás Pertusato, mira de reojo al frente como si acabara de notar la presencia de sus padres en ese momento. Hay autores que van más allá, como el ingeniero y pintor Ángel del Campo, que afirma que Velázquez hace en las meninas una especie de estudio de la continuidad dinástica. Según este autor, Velázquez, con las cabezas de los personajes de la izquierda, dibuja un círculo perfecto en cuyo interior quedaría el retrato de los reyes. De esta manera, este autor interpreta que Velázquez hace o simboliza la perfección de la monarquía comparándola con la perfección del círculo. Y añade que si unimos las cabezas, perdón, de los personajes de la izquierda, tenemos la estructura de la constelación Corona Borealis, cuya estrella central es conocida también con el nombre de Margarita. Velázquez entonces estaría, según estos autores, simbolizando la continuidad dinástica en la figura de la infanta Margarita, que además en aquella época era precisamente la heredera de la corona. Si observamos, el retrato de grupo ocupa la mitad inferior del cuadro. En la mitad superior, Velázquez pinta básicamente espacio, espacio vacío, espacio penumbra, y sin embargo, esta parte superior es reconocida habitualmente como la parte más lograda de la composición. El juego espacial es muy importante en Las Meninas. Con su gran dominio de la perspectiva aérea, Velázquez consigue hacer que veamos el aire que dibuja en el cuadro. De hecho, hay autores que afirman que la luz y el aire son los auténticos protagonistas de Las Meninas. Velázquez era un maestro de la luz. En el cuadro la introduce por tres puntos diferentes, las dos ventanas que hay en la pared de la derecha y la puerta abierta en el fondo, que además coincide con el punto de fuga de la composición y que nos demuestra una vez más la gran maestría de Velázquez que consigue que el espectador recorra todo el cuadro con la vista. Las figuras situadas en primer término están resueltas, con pinceladas, sueltas, ligeras, con pequeños toques de luz que anticipan la pintura impresionista. Esta misma técnica la utiliza para conseguir la atmósfera nebulosa de la parte superior del cuadro. Estudios radiográficos han demostrado numerosas correcciones en la postura de los personajes, lo que nos demuestra que Velázquez utilizaba la técnica veneciana de pintar directamente, sin dibujos, sin bocetos previos, con sucesivas capas de pintura que le conferían a sus cuadros una gran espontaneidad y frescura. En fin, podríamos añadir mucho más sobre Las Meninas, es uno de los cuadros más analizados y comentados de la historia del arte, pero terminaremos diciendo que, aunque al parecer Velázquez pudiera haber pintado este cuadro para una ubicación concreta del Real Alcázar, hay autores que afirman que a Felipe IV le gustó tanto el cuadro que lo hizo colocar en su despacho del Alcázar y decidió acelerar los trámites para que le fuera concedida a Velázquez la cruz de la Orden de Santiago que el pintor tanto deseaba. Si tenéis oportunidad, no dejéis de visitar el Museo del Prado para poder disfrutar de cerca de esta obra maestra de la pintura universal. Gracias. 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 Gracias.